Continuamos desde Calima, Centro Comercial en la ciudad de Bogotá, realizando el sorteo de Festival Millonario de Almacén en la 14. Le recordamos cada semana 214 bonos de 114 mil pesos. Compañeros, tiquetes arriba. Para saber quién será el ganador o ganadora de un bono de 114 mil pesos, bono 31. Ganador o ganadora. Verificamos datos personales completos. Luz participan por compras superiores a 14 mil pesos en nuestros almacenes. Bono 32. Verificamos datos completos. Ángela María Otálvaro, para allá, felicitaciones, tiquetes arriba. Bono 33. Importante que sus datos estén completos en nuestros cupones. Nombre, apellido, cédula y número telefónico. Bono 33. Para el señor Víctor Tejo. Felicitaciones para el ganador con nosotros. Tiquetes arriba. Bono 34. Vamos a verificar datos completos. Bono 34. Será ganador o ganadora. Un bono de 114 mil pesos. Luz Elena Cruz, para allá, felicitaciones. Ganadora con nosotros. Tiquetes arriba. Bono 35. Nuevamente, tiquetes arriba. Bono 35. Vamos a verificar que los datos estén completos. El bono 35. Se lo lleva a casa Álvaro Aria Soto, para ahí, felicitaciones. Tiquetes arriba. Bono 36. Puede visitar almacénela14.com.co, nuestro nuevo sitio web. Ahí nos pueden visitar y conocer. Los ganadores del Festival Millonario de todos nuestros sorteos anteriores y de este también. Leonel Valencia. Leonel Valencia. Ganador con nosotros. Tiquetes arriba. Bono 37. Vamos a ver. Ganador o ganadora. Bono 37. Es para Fernan Alexander Osorio. Para ahí, felicitaciones. Tiquetes arriba. Bono 38. Vamos a verificar datos completos. Bono 38. Ganador o ganadora con nosotros. Bono 38. Jauder Victoria. Ganador con nosotros de Bono 38. Tiquetes arriba. Bono 39. Verificamos datos completos. Bono 39. Será ganador o ganadora. Vamos a verificar datos completos. Paola Santander. Para allá, felicitaciones. Tiquetes arriba. Bono 40. Vamos a verificar que los datos estén completos. Nombre, apellido, cédula y número telefónico. Bono 40. Ganador o ganadora. María Mercedes y Fuentes. Para ella, felicitaciones. Ganadora de Bono 40. Cada semana, almacénela14. Se realiza el sorteo del Festival Millonario y ustedes pueden seguir participando con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!